Bueno, estamos en este mega evento con el profe Matías de la 311. ¿Nos querés contar un poquito qué vienen haciendo y cómo se organizaron, cómo la están pasando? Bien, bueno, ¿qué tal? Bueno, es un torneo que venimos haciendo hace varios añitos, desde el 2011, justamente en conmemoración, el torneo se llama Silvia Rogetti, en conmemoración de nuestra compañera de Silvia. Empezamos, sí, en el 2011 empezamos en una escuelita, en la 348. El profe Guille fue como el motorcito del comienzo, en donde lo hacíamos muy precariamente, muy rústico, alrededor de la escuela, adaptábamos un campito que estaba ahí cerca de la 348, íbamos a los profes, sacábamos los yuyos, la basura. Solemos hacer esas cosas los profes. Así que bueno, empezamos ahí, después de a poquito vimos que se querían sumar más escuelas, lo empezamos haciendo escuelas aledañas, la 348, después se sumaron más escuelas. ¿Cuántas escuelas participan? 14, 15, con la 197, que es la escuela de Silvia, somos 15 escuelas, todas del distrito San Lorenzo y la 197. Después pasamos a otro, a la pista de atletismo, la de Tranquilino de Venezuela, que queda al lado del Rugby Club, pero bueno, después el rugby tomó la pista, así que era más lío conseguir esa pista y bueno, nos trasladamos hasta acá. Si bien es re lejos, hay gente, hay escuelas que tienen que tomar dos colectivos, no tenemos mucha colaboración de los coles, hemos mandado nota, pedido para ver si nos ponían. El gobierno no puso nada. Tampoco, el gobierno poco, tampoco. Así que es mucho pulmón, mucho de profe, mucho de seño, mucho de directivos. ¿Y por qué le ponen Silvia, por qué se llama Silvia Rogetti el torneo? Es una manera de protesta, es una manera de, a nuestro modo, si bien conmemoramos a Silvia, es una manera de levantar la voz y decir que queremos un poquito condiciones de edilicia, de patio, de lo que sea, en condiciones. ¿Y vos que sos del oeste, no hay lugares para realizar actividades físicas? Hay pocos lugares, no hay natatorio, si bien por ahí han hecho varios sumos, varios SAF, pero están colapsados. Nosotros, por ejemplo, que tenemos nuestra actividad los días viernes, como que nos recuesta conseguir lugar, vamos a La Barda o vamos a lugares muy públicos, porque la verdad que nos cuesta conseguir lugar. Y, bueno, un poquito de esto, como te decía, es protesta en esto, en que queremos trabajar en condiciones, como creo lo merecemos y todos los trabajadores, no solamente educación, todos los trabajadores deberían tenerlo. Bueno, buenísimo, Matías. Entonces, vamos a seguir ahí recorriendo y preguntando. Bueno, chus bien, todas las actividades. Nos vemos chochos a los chicos. Sí, sí, este año tenemos... Además, una salida para ellos, ¿no? 532 chicos que cada año se supera. Ahora, creo que hay un montón, porque después de la pandemia hubo 2 o 3 años que no se hizo, así que después de eso retomamos este parque. Llegué esta estación y después almorzamos algo. Y después del almuerzo continuamos. Así que a dejar todo en salto, en lanzamiento, en carrera.